El Comité Municipal Hoy convocamos para darle seguimiento y sobre todo conocer cuáles son las propuestas, qué es lo que traemos el plan de actividades que va a desarrollar nuestro candidato en el Distrito 5 que vale la pena mencionarlo es el único distrito en todo el Estado en el que no vamos a ir cualigados con ningún otro partido es el único candidato 100% de Acción Nacional entonces queremos darles a todos la información para que sepan qué es lo que va a estar haciendo cuál es el plan de trabajo y cómo se van a desarrollar sus actividades hacia el exterior Yo le doy el uso de la voz a nuestro candidato mucho éxito, esperemos que gane la verdad es que es una esperanza importantísima para el partido necesitamos candidatos panistas, ganadores, competitivos que estén comprometidos realmente con los valores de nuestro partido eso es lo que necesitamos para volver a llegar al corazón de la gente a las preferencias de cada uno de los electores toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo desde lo institucional, desde mi posición, dentro del partido y todos los que estamos aquí trabajando te aseguro que vamos a hacer lo necesario para que esté respaldado y salga fuerte a las calles Muchas gracias Jorge, gracias secretario por el seguimiento aquí en el partido y por supuesto a los medios de comunicación, muchas gracias ya voy a seguir tus consejos, lo prometo para la siguiente pero muchas gracias por estar aquí primero quiero presentar a Carlos Ávila que es mi suplente en el sitio 5 para la diputación Carlos, muchas gracias por estar aquí nos espera mucho trabajo en la calle así es, bienvenidos listos listos y pues bueno, gracias por estar aquí prácticamente es nada más para darles un poquito de información decirles que mi nombre es Eduardo Pacho para aquellos que no me conocen después de 3 años de estar aquí en la presidencia del partido pues hoy iniciamos una carrera contra el tiempo son 45 días prácticamente de estar en la calle todos los días tenemos un plan de trabajo muy amplio hemos entendido que lo más importante es salir a las calles y tocar las puertas mucho caminar, mucho caminar diría por ahí nuestro presidente sudor, suela y saliva que es lo que vamos a hacer en la calle sé que es un compromiso bastante difícil por las situaciones que ya sabemos todo el mundo sabemos que la marca de nuestro presidente de la república es muy fuerte en el estado pero creemos que por los 40 años que tenemos viviendo aquí en Cancún el conocimiento que tengo del distrito creo que soy de los pocos candidatos en todos los distritos que ha vivido en este distrito que lo ha caminado en el distrito 5 aquí estudié en mi secundaria en la secundaria federal número 9 aquí estudié mi preparatoria en el colegio de bachilleres que es dentro del distrito 5 entonces creo que tenemos una gran ventaja sobre todo los demás somos 6 candidatos en el distrito 5 uno de los más poblados y considero que con la experiencia que traemos el trabajo que hemos hecho durante 3 años como expresidente del partido de acción nacional aquí en Cancún nos va a ayudar muchísimo por supuesto traigo la experiencia del coordinador de campaña que es una persona que ha caminado muchísimo en las calles que ha hecho mucho por la gente en las colonias que por cierto agradezco que se haya subido a este largo viaje que tendremos para contener el distrito 5 pero estamos seguros que vamos a hacer muchísimas cosas hay mucho por hacer tenemos en verdad mucho por cambiar en el municipio sobre todo en el distrito 5 que es algo que tenemos que hacer yo he platicado con mucha gente que se ha dicho que grandes cosas podemos hacer y sobre todo bajar al distrito creo que los diputados han perdido la noción de lo que se hace en la calle creo que los diputados han dejado de visitar a la gente que les hizo ganar los distritos eso lo hemos perdido muchísimo y lo tenemos que retomar tendremos que bajar y uno de los compromisos grandes que vamos a hacer es bajar aquí al distrito 5 por lo menos 4 veces al mes visitar a las secciones visitar a las líderes de colonia porque estamos seguros que la columna vertebral de un candidato es la estructura la gente que sale y que hace la chamba en la calle y hemos perdido totalmente el sentimiento y la sensibilidad de eso entonces trabajaremos muy fuerte para que por lo menos 4 veces al mes estemos trabajando sobre el distrito porque creo que lo merecen creo que el jugar con las necesidades de la gente pues ya no da para más la gente está cansada de los partidos políticos como bien dice el secretario de los 15 institutos en el estado soy el único que va como la marca Partido Acción Nacional y también eso creo que va muy acorde a lo que yo he dicho durante 3 años el Partido Acción Nacional tiene que ir solo el Partido Acción Nacional es momento de que se mida y se pruebe de que está hecho realmente el partido y que es lo que hemos hecho y perder ese miedo de estar dependiendo de otros partidos así es que creo que he sido un poco el rebelde de esta coalición el rebelde de la coalición no en el desarrollo pero estoy seguro que vamos a hacer un trabajo importante y sobre todo vamos a dar una gran sorpresa en el sitio 5 porque estoy seguro que vamos a ganar tenemos un gran equipo que nos respalda tenemos un partido fuerte aquí en el municipio somos la primera fuerza en el estado y creo que así tendrá que ser tendremos que apoyarnos muchísimo de la gente que es lo que venimos haciendo pero sobre todo estoy seguro creo que cuando lleguemos al Congreso vamos a presionar al gobernador porque creo que ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer trabajar con él pero presionarlo para que las cosas cambien como dice el logotipo tenemos mucho por cambiar y lo necesitamos vamos a ser gestores importantes para el municipio vamos a ser gestores para este distrito que tampoco lo hemos hecho se ha perdido muchísimo llegamos, nos sentamos en el curul y no gestionamos tenemos creo que el poder para apretar los recursos a los municipios para que la gente en este caso la Presidenta Mara Lezama realmente se ponga a trabajar dejemos de inventar y hacer cosas que no están valiendo la pena en el municipio entonces nosotros en el Congreso podemos apretar para que la Presidenta Municipal haga mejores cosas para Benito Juárez y por supuesto la presión hacia el gobernador para que también voltee a ver mucho más hacia el norte para que vea que necesitamos mucha ayuda y por supuesto el trabajo conjunto que haremos en el Congreso nosotros tenemos como coalición tenemos cuatro puntos importantes o cuatro propuestas generales que vamos a lanzar que son más policías y mejores capacitados creo que eso lo estamos perdiendo muchísimo no estamos capacitando a nuestra policía ya no sabes si caminar de este lado de la banqueta donde están los malos o de este donde van los policías porque no sabes con quién te haré peor entonces tenemos que meter muchísimo más ganas hacia la policía tenemos que darles un salario justo a los policías pero sobre todo entrenarlos darles capacitación tendremos la segunda propuesta que será la creación del centro internacional de estudios sobre el sargazo el sargazo es algo que nos está matando el sargazo no sabemos ni cómo trabajar con él no sabemos qué hacer con él y creo que eso tenemos que hacer tenemos que empezar a crear un lugar donde podamos nosotros entender el sargazo de dónde viene cómo lo podemos controlar y sobre todo qué podemos hacer con él porque ahora ya se están haciendo inclusive casas en Puerto Morelos se están haciendo bolsas en la Ciudad de México sí hay manera de que podamos trabajar con el sargazo pero sí saber de dónde viene y cómo erradicarlo creo que eso va a ser un trabajo fundamental la tercera es la creación de un fondo de la promoción turística que como bien saben ya desapareció pero tenemos que hacer un fondo que realmente sirva un fondo que no sea la caja chica de ningún gobierno un fondo donde no se queden con el dinero eso va a ser bien bien importante entonces tendremos que crear un fondo a nivel estatal porque pues el gobierno federal lo desapareció entonces vamos a impulsar para que se crea un fondo de promoción turística aquí en el estado donde la iniciativa privada y por supuesto el gobierno estatal le inyecten dinero a este fondo que es fundamental para promocionar nuestro turismo promocionar el estado y por supuesto promocionar todos los centros que tenemos tanto Bacalar Cancún Playa Tulum en verdad somos uno de los mayores receptores de turismo en el país y sobre todo receptores de divisas en nuestro país así que tenemos que crear este fondo que es importantísimo para que podamos nosotros publicitar nuestro turismo y el último va a ser la atención a mujeres violentadas como sabemos aquí en Cancún pues esto está rebasando los límites la mujer ha sido muy maltratada en el estado la mujer tiene realmente muy poco medio de poderse atender de que los protejan ahora también nuestro gobierno federal cerró la llave de los centros para cuidados a las mujeres violentadas entonces tenemos que empezar a trabajar sobre eso desde adentro desde el municipal al estatal para que la mujer se sienta protegida aquí la mujer las dañan las golpean las maltratamos y nadie hace nada por ellas ni siquiera hay un lugar donde podamos estudiar y donde podamos atender a la mujer de una forma correcta esos son los cuatro puntos que vamos a trabajar como propuestas generales la coalición orden y desarrollo y yo por supuesto voy a traer mis propias propuestas que son bien fundamentales para nosotros en este caso del municipio que tenemos que atender que una de ellas es por supuesto bajar o modificar la ley de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado mucha gente cree que el subir el precio del agua depende de aguacán o de capa y eso no es correcto tenemos que entender que el que tiene en sus manos el poder de cambiar y modificar las tarifas es el congreso el congreso del estado puede hacer que bajen las tarifas nosotros pagamos una de las tarifas más caras en el país pagamos muchísimo dinero tenemos una base fundamental que son 100 pesos ahora y de ahí para lo que tú consumas es decir si tú no vas y no consumes agua durante dos meses te llega a todos los 100 pesos y hay gente que no tiene ni para comer nosotros podemos bajar la tarifa como hace 6 años la teníamos en 50 pesos nuestro límite y de ahí lo que consumiéramos no es posible que pagues 190 pesos una persona de una sola recámara que aparte te aprieten y no te la corten entonces vamos a meter esta iniciativa para que se modifique el costo de 100 pesos a 50 pesos eso lo vamos a impulsar muchísimo el segundo vamos a ver las famosas cotas voluntarias también tenemos nosotros la capacidad de poder etiquetar el recurso del gobierno del estado hacia la educación pública eso también lo hemos perdido de vista por ejemplo el colegio de bachilleros paga 2 mil pesos trimestrales por las famosas cuotas voluntarias que le llaman que si nosotros etiquetáramos recursos del gobierno del estado hacia los municipios podríamos delimitar esas cuotas voluntarias la gente no tiene para pagar cuotas voluntarias que aparte si no la pagas en dos o tres semanas te sacan en meses te sacan a tu hijo de la escuela aunque te dicen que son voluntarias el nombre es la verdad muy mentiroso porque si no pagas te sacan de la escuela entonces vamos a modificar las cuotas voluntarias vamos a dejar de que los papás no paguen creo que los papás tienen solamente la obligación de ir a la escuela hacer unas carnes asadas conocer con quienes están sus hijos quienes son los papás de los demás echarse dos o tres cervecitas y pintar y ayudar pero todo tiene que ser pues traído por la escuela eso tendría que ser parte de lo que vamos a hacer en el congreso y la tercera que creo que eso va a lastimar a mucha gente si buenos días es la modificación del código penal para el estado libre y soberano al estado de Quintana Roo para poder poner como delito grave la malversación y el desguido de fondos es decir si la gente común y corriente Cancún sale y se ropa una bolsa de frijol por hambre se llama robo y el robo te manda a la cárcel entre uno y tres años sin derecho a fianza y eso es muy lamentable que por necesidad te vayas a la cárcel no justifico que el robar sea bueno o malo hay necesidad en cambio los funcionarios públicos si roban se llama malversación de fondos o se llama peculado y el peculado pues tiene derecho a fianza y no vas a la cárcel y eso en verdad es muy duro para la gente de aquí la gente común y corriente nos han dicho no es posible que la gente robe y lo tendremos que hacer muy pegado con lo que está haciendo el presidente de la corrupción que él dice que no a la corrupción que saquen a los corruptos pero no los castiga y eso no puede seguir así tenemos que castigar a los corruptos tendremos que castigar a la gente que hace mal uso de dinero pero sobre todo tendremos que quitarle todo lo que hacen con el dinero porque salen después de tres o cuatro cinco o diez años de la cárcel tienen sus 600 millones de pesos en su banco y después se dan la vida de raíz entonces tendremos que quitarles el recurso que se robaron y todo lo que tienen sus casas sus coches porque si no lo hacemos no hace nada de impacto el correr a un corrupto creo que el impacto es castigar al corrupto y eso lo vamos a hacer desde el congreso para que la gente entienda que si roba un peso de los mexicanos en este caso de los quintanarroenses se va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y se quitarán todos sus recursos y su dinero para que no puedan después salir y darse la vida de reyes que están dándose muchos de los que están ahorita en la cárcel pues agradezco profundamente no se tengan alguna pregunta esto es lo que vamos a trabajar son los ejes que vamos a estar trabajando en la calle haremos por lo menos tres caminatas diarias durante los 45 días por lo menos visitaremos muchísima gente y que entiendan son 80 secciones que tenemos por visitar por supuesto tenemos las prioritarias pero vamos a atender a toda la gente creo que me tiene que servir algo 40 años de vivir aquí en Cancún y sobre todo el conocimiento que tenemos desde el distrito 5 no podemos seguir inventando reírlo gente que no sabe cómo hacer las cosas y sobre todo que no le tenga amor hacia Cancún y hacia su distrito pues gracias secretario para eso estamos muchas gracias a todos por acompañarnos hoy sabemos que fue un poco temprano pero les agradecemos de que tomaremos en consideración las recomendaciones y para finalizar pues solamente quiero decirles a la gente que nos ve a todos los que nos escuchan que Acción Nacional está comprometida a llevar las mejores propuestas a través de nuestros candidatos aquí en Benito Juárez nuestros candidatos son Atenea Guimanticale en el distrito 1 en el distrito 5 Eduardo Pacho en el 7 está Carlos Orbañanos Rea y en el 8 Eugenia Solís todos ellos son francamente muy buenos ciudadanos gente participativa propuestas que está preocupada por Cancún que ya tienen trabajo que no son improvisados son gente que garantiza al menos la postulación esperamos que la gente les dé la oportunidad les dé una alternativa para poder competir más allá de competir solamente contra una marca de malos candidatos que nos dé la oportunidad de demostrar que con trabajo se pueden hacer bien las cosas todos nuestros candidatos son buenas opciones denles tiempo que les den la oportunidad muchas gracias ¿cuántos votantes tiene tu distrito? tenemos en la lista nominal 79 mil 826 votantes tenemos entonces tenemos que ir por lo menos por 20 mil que es lo que necesitamos para poder ganar aquí en el 5 abarca ¿qué supermanzana? abarca la 23 22 la 29 30 31 32 la 94 la 219 220 y empieza desde lo que es la Comalcaico y termina lo que es la Prologación Tulum la Leona Vicario más o menos por la avenida Tulum lo que es la Supermanzana 22 eso es lo que abarca el distrito es la parte vieja de Cancún es la parte donde nosotros que tenemos tantos años aquí en Cancún llegamos muchos de nosotros desde el Mercado 23 tan emblemático el Mercado 28 de las artesanías entonces podemos recorrer muchísimo que es prácticamente donde hemos crecido es el centro de Cancún donde tenemos que reactivar la vida tanto de la vida y de Chilán donde tenemos que hacer mucho por el centro que ha quedado tan abandonado entonces es un trabajo bien importante que tenemos que atender en el centro de Cancún ¿cuál es el mayor reto que vas a enfrentar en el distrito 5? tenemos dos importantes uno es sacar a la gente a votar fíjate que ese es un reto bien importante ha sido la participación de la gente muy baja y lo que necesitamos es que la gente finalmente se decida a salir a votar porque es una obligación y es un derecho que tenemos entonces siempre lo he dicho si queremos nosotros criticar tenemos que empezar a participar esa es la única forma entonces es un reto bien importante que la gente salga a después no a quejarse y decirles que por qué está gobernando tal o por qué gobierna este si nosotros nunca participamos ese es el primer reto y el segundo es reactivar la zona centro de Cancún eso hace bien importante que podamos darle vida a Cancún del centro porque pues la vida en la zona hotelera está muy bien pero aquí está totalmente muerto y sobre todo la parte de la inseguridad la inseguridad es fundamental ayer en el cine no puede ser que en verdad en la dulcería te empalacen ya no tienes paz y tranquilidad en ningún lado entonces creo que eso va a ser los dos retos importantes la seguridad y la rehabilitación del centro para que la agencia de votos ¿Alguna pregunta? Buenos días por ahí llegó este amigo por ahí bien amigo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias mi nombre es Luis Eduardo Pacho Gallegos a la orden y aquí 40 años viviendo en Cancún así es que nos ponemos a la orden para lo que requieran las preguntas que sean necesarias vamos a estar cambiando la calle vamos a necesitar mucha ayuda de ustedes los medios así es que muchas gracias por venir gracias por venir a que sea medio regular